El extravagante, y carísimo, capricho de Beyoncé. Es una de las artistas mejor pagadas del mundo. Además, si sumamos la fortuna de Beyoncé a la de su marido, Jai Z, la cifra que nos da como resultado es desorbitada. El matrimonio vive rodeado de lujos y caprichos que no dejan de sorprender. Así, la última decisión de la cantante no ha dejado indiferente a nadie. La aplaudida artista se ha comprado una iglesia en Nueva Orleans. Para ello ha desembolsado la cantidad de 721.000 euros. Beyoncé ha sumado a sus múltiples propiedades esta construcción de unos 7.000 metros cuadrados que data del siglo XX y que llevaba varios años en desuso. Concretamente desde que se murió el pastor encargado de dar misa en el Garden District y nadie quiso sustituirle. Se trata de una zona de sobra conocida para la artista. Y es que a tan solo unas manzanas de allí tiene fijada su residencia su hermana, Solange Cnoules. Se desconoce cuál es la finalidad de Beyoncé con esta compra. Una vez que es de su propiedad, podría rehabilitarla y volverla a convertir en un templo sagrado pero también remodelarla o tirarla y usar este espacio para construir viviendas nuevas. Ella, por el momento, no ha hecho ninguna declaración al respecto, tampoco nadie de su círculo. Poco antes de este desembolso, Beyoncé y JYZ compraron en Vélez una majestuosa mansión. Además, pagaron 26 millones de dólares por otra propiedad de 27 hectáreas a las afueras de Nueva York. Antes de eso vivieron de alquiler en Beverly Hills, donde mandó reformar la vivienda y, sobre todo, adornarla entera de flores tropicales. Aunque los que la conocen dicen que la gran diva mundial de la música tiene unos gustos sencillos, lo cierto es que sus excentricidades, al menos laborales, son de sobra conocidas. Pide tres camerinos en los que el mobiliario sea siempre blanco, pajitas de titanio para beber. Tampoco tiene filtros cuando se trata de sus tres hijos, a los que organiza espectaculares fiestas. Les compra ropa de alta costura, hizo una millonaria fiesta de cumpleaños inspirada en Frozen a Blue Ivy. También a su primogénita le compró un balancín de oro valorado en 600.000 dólares. Gracias. 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 Gracias.